Somos soldados de la misma guerra Juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos Hay que ser fuertes como a mi brazo, tú debes continuar Y si en la guerra te han herido, aquí estoy yo Deja sentir lo que tú sientes Deja sentir lo que Jesús también sintió Hazme saber por lo que has pasado Hazme saber por lo que a veces paso yo Porque la unidad somos más fuertes tú y yo Música Somos soldados de la misma guerra Juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos Hay que ser fuertes como a mi brazo, tú debes continuar Y si en la guerra te han herido, aquí estoy yo Deja sentir lo que tú sientes Deja sentir lo que Jesús también sintió Hazme saber por lo que has pasado Hazme saber por lo que a veces paso yo Porque la unidad somos más fuertes tú y yo Porque la unidad somos más fuertes tú y yo Porque la unidad somos más fuertes tú y yo